James Bond llegó a los cines en 1962 con la película de Doctor No. El agente 007 dio una muy buena primera impresión. El filme mencionado tuvo una recepción mixta por parte de la crítica, pero logró recaudar 59 millones de dólares contra un presupuesto de un millón. Era claro que Bond había llegado al cine para quedarse. Es por eso que Ian Productions rápidamente inició la producción de la segunda película de 007. Esta vez la novela que iban a adaptar era From Russia With Love. La razón por la que escogieron este libro es bastante curiosa. A inicios de los 60s, el en ese entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, reveló que From Russia With Love era una de sus novelas favoritas. Es por eso que los libros de Fleming volvieron a ser el foco de atención. Con el fin de atraer a audiencias americanas, Kobe Broccoli y Harry Saltzman decidieron adaptar el que es considerado como uno de los mejores libros de James Bond. Es entonces que nos surge la pregunta, ¿From Russia With Love sigue siendo un clásico? ¡Vamos a averiguarlo! La película inicia con la icónica Gun Barrel que vimos en el filme anterior. A diferencia de Doctor No, aquí no somos llevados a la secuencia de títulos. Primero vemos a Bond escapando de un asesino misterioso. Sin embargo, nuestro agente secreto favorito se encuentra muy asustado. Obviamente, algo anda mal. Todo era parte de un entrenamiento de espectre, la organización terrorista a la que fuimos introducidos en la cinta previa. He de decir que fui muy fan de esta secuencia inicial. Hace un muy buen trabajo generando atención en el espectador desde el comienzo y funciona como una excelente presentación para el asesino principal de la cinta. Después tenemos la intro en la que vemos los nombres de los involucrados y escuchamos la versión instrumental del tema de From Russia With Love de Matt Monroe. Si bien la canción original de Monroe no es mala, creo que la versión instrumental funciona mejor. Hablando de los títulos, los considero una mejora si los comparamos a los de Doctor No, debido a que aquí ya se establece el estilo que van a tener todas las intros de Bond. Las mujeres bailando y los diversos colores. Clásico. Estamos situados en Venecia. Un miembro de Spectre llamado Cronstein se encuentra jugando un partido de ajedrez. No obstante, se ve forzado a retirarse ya que sus superiores lo necesitan. Cronstein va con el misterioso líder de Spectre y le explica que tiene un plan para vengar la muerte del Doctor No engañando al M.I.6. Supuestamente, el servicio de inteligencia británico lleva años queriendo un lector, un decodificador criptográfico. El plan consiste en hacerle creer a los británicos que una mujer quiere desertar y les dará la ubicación del lector, solo para luego asesinar a James Bond. Rosa Cleve es la encargada de la operación, así que va a reclutar a algunas personas. El primero es Red Grant, el sicario que vimos al inicio de la cinta. La segunda persona es Tatiana Romanova, quien cree que trabaja para el consulado ruso y debe cumplir las órdenes de Cleve. De lo contrario, será asesinada. Por fin llegamos a Londres. Bond está junto a Sylvia Trench, la mujer que conocimos en Doctor No. James es necesitado en el M.I.6, así que va a la oficina de M, donde le dicen que Tatiana se enamoró de él y planea desertar. Si bien 007 y M saben que es una trampa, aún así envían a Bond a Estambul debido a que es una prioridad conseguir un lector. James también recibe un maletín lleno de gadgets. El objeto solo se puede abrir de una forma en específico. Si se abre mal, un gas lacrimógeno lastimará a la persona que lo use. También viene equipado con un sniper y un cuchillo. Debo decir que este es uno de mis gadgets favoritos de 007. Si bien no es el más elaborado o creativo, me gusta mucho gracias a que no es algo tan fantasioso y me pudiera creer que podría existir en la vida real. Asimismo, algo que cabe destacar es que la persona que se lo da es Q, interpretado por Desmond Llewellyn, quien se volvería uno de los mejores aliados de James Bond. Llegamos a Estambul. Al igual que en Nocturno, se nos establece un ambiente tenso y sombrío, con Bond desconfiando de su chofer y usando palabras clave y algunas personas vigilando a nuestro superespía. Ojalá algunas películas nuevas volvieran a este tono. Bond llega a la estación T y conocemos al jefe Eli Kering Bey, uno de los mejores aliados de toda la saga, que por cierto está interpretado por el mexicano Pedro Hermendariz. En esta escena se le vuelve a explicar el plan a 007 y descubrimos que nuestros héroes solo necesitan esperar porque Tatiana los contactará pronto. James llega a su hotel y me encanta cómo revisa la habitación en busca de micrófonos o cámaras. Como lo mencioné en reseñas previas, esta clase de detalles me agradan debido a que la película se apega mucho a la realidad y vemos trabajo de espionaje convencional. No obstante, la escena es ligeramente arruinada debido a la música. No es necesario estar escuchando la clásica melodía de 007 cuando Bond recibe la llave de su cuarto o abre el baño. Aún así, es un momento memorable. James se da cuenta de que la habitación está llena de micrófonos, así que solicita que lo cambien de cuarto, acción que termina favoreciendo a los villanos debido a que ese era su plan. Hablando de los antagonistas, Spectre mata a un agente ruso para causar tensión entre los ingleses y los soviéticos. Su plan funciona, así que los rusos atacan a Kerim Bey y destruyen su oficina. Afortunadamente, nadie sale herido. Bond y Kerim están impactados por el ataque debido a que no saben de la presencia de Spectre. Asimismo, se podría decir que los rusos y británicos tenían una especie de paz. En busca de pistas, nuestro dúo protagonista espía a los soviéticos usando un periscopio en una alcantarilla subterránea. Nuevamente, la escena me gusta mucho gracias al realismo que maneja. Bond y Kerim descubren que los rusos contrataron a un búlgaro llamado Krilenku para matar a los británicos. También, en esta escena, Bond tiene sus primeros vistazos de Tatiana Romanova. Kerim cree que no es conveniente para Bond quedarse en su hotel, así que se lo lleva a un campamento gitano. Por cierto, me gustó el detalle de que en esta escena logramos aprender algunas cosas sobre la cultura gitana. Eventualmente, los búlgaros atacan el campamento dando inicio a un enfrentamiento. Esta es una de mis escenas preferidas de la película. Los tiroteos son emocionantes, Bond es muy varas y la música de John Barry dota de mucha intensidad a la secuencia. También, cabe mencionar que Red Grant está presente y le salva la vida a la gente 007 ya que todavía no ha encontrado el lecto. Krilenko y los búlgaros se ven superados, así que deciden retirarse. Nuestros héroes no piensan quedarse con los brazos cruzados, así que la noche siguiente deciden ir a la guarida de Krilenko para matarlo con el rifle del maletín de Bond. El asesino, consciente de la presencia de nuestro dúo protagonista, intenta escapar, sin embargo, no lo consigue y es asesinado por Krilen en la mejor escena de la película. El suspenso está muy bien construido y la cinematografía genera un ambiente muy lúgubre, haciendo que la audiencia rápidamente entre en tensión. James vuelve a su hotel y finalmente conoce a Tatiana, con quien decide tener sexo. Como dato curioso, la escena en la que se conocen se volvió icónica y a la hora de hacer una audición para un nuevo actor en el rol de Celsor 7, siempre lo ponen a recrear esta escena. Mientras Bond se acuesta con Romanova, Spectre los vigila detrás del espejo. Hecho que a decir verdad se me hace muy enfermizo. James y Tatiana acuerdan reunirse en la Basílica de San Sofía para que ella le entregue los planos del consulado ruso y así hacer una estrategia de cómo robar el lector. Por desgracia, un agente ruso los está espiando. No obstante, Red Grant lo asesina y todo el plan resulta exitoso. Kerem y Bond analizan los planos y llegan a la conclusión de que la mejor estrategia para robar la máquina decodificadora es explotando a todo el lugar. Ah, sutil. Nuestros héroes escapan de Turquía en el Expreso Oriente, aunque unos agentes rusos y Red Grant le siguen la pista. Si bien la audiencia logra entrar en suspenso con Grant y los rusos siempre acechando los personajes principales, la verdad creo que la secuencia en la que matan a Krilenko funciona de mejor manera. Tatiana empieza a enamorarse de Bond como en toda película de Hollywood. Mientras tanto, Kerem captura a un agente ruso que seguía a nuestros protagonistas desde que abordaron al tren. Desafortunadamente, Red Grant los asesina a ambos. Este hecho hace que Bond pierda la paciencia y empiece a interrogar a Tatiana de forma violenta. Sin embargo, ella no sabe nada. Más tarde, en una parada, Bond le dice a uno de los hijos de Kerem que su padre ha fallecido. También solicita refuerzos, así que el hijo de Ellie avisa al MI6. Por desgracia, Grant escuchaba toda la conversación. En otra parada de tren, el asesino mencionado mata a la gente del MI6 y se hace pasar por él. Después de conocer a Tatiana y reunirse con 007, Grant los invita a cenar. Por cierto, Robert Shaw como Red Grant hace un trabajo sobresaliente. Te lo puedes creer como un sicario profesional, pero también sabe fingir ser uno de los buenos. Muy pocos antagonistas de la saga consiguen ser multifacéticos, por lo que lo considera uno de los asesinos más infravalorados de toda la franquicia. Durante la cena, Grant envenena la bebida de Tatiana. Aunque Bond se da cuenta de esto, decide no decir nada. Unos momentos después, Romanova se empieza a sentir mal, así que la dejan descansar. Tiempo que Bond aprovecha para interrogar a Grant. Lamentablemente, el asesino vuelve a ganarse la confianza de la gente, así que cuando 007 está desprevenido, el espía de Spectre lo ataca. Es entonces que tenemos uno de los clichés más gastados del cine. Grant empieza a explicarle a James todo el plan de Spectre, cosa que sí me llega a molestar debido a que la cinta ha mantenido un tono muy realista hasta ahora y que Red Grant haga esto si se siente fuera de personaje. Bond le pide a Grant fumar un último cigarrillo, así que el sicario cae en la trampa del maletín de Q. Esta es una de las peleas más recordadas de toda la saga y puedo ver por qué. La escena está firmada con maestría y se agradece que gran parte del combate haya sido hecho sin dobles. Eventualmente, James termina ganando el enfrentamiento y se baja del tren junto a Tatiana en el punto donde Grant debía escapar. Volviendo con Espectre, el número uno está muy molesto por el fallo de la operación, así que Cronstein es asesinado. Algunos agentes de la organización mencionada empiezan a cazar a nuestros protagonistas en un helicóptero. Se supone que esta escena de acción debería de ser emocionante, pero el espectador no logra impresionarse debido a que la escena es un plagio del ataque del avión fumigador de North by Northwest. Lo peor de todo es que la secuencia está mal presentada. Hitchcock nos da una vista panorámica para que conozcamos la geografía del lugar donde Roger Thornhill se encuentra y luego el hombre que espera el autobús nos indica que algo anda mal. Lo brillante de esa escena es que el espectador entra en suspenso antes del ataque. Obviamente después sigue todo el atentado al protagonista. No obstante, solo me voy a enfocar en el planteamiento. Ahora que sabemos esto, veamos cómo From Russia With Love solo hace un plagio sin alma. En el filme de 1963, el helicóptero solo llega así sin más y no conocemos muy bien el lugar en el que Bond se encuentra, haciendo que la secuencia se sienta vacía. Como era de esperarse, 007 derrota a los villanos solo para luego robar un bote y tener otra escena de acción que la verdad tampoco es la gran cosa y solo es promedio. Sumado a esto, no aporta nada a la trama. Al menos la explosión final sí es increíble y siempre te deja con una sonrisa porque para ser material de los 60's está muy bien hecho. Nuestros héroes se encuentran en Venecia. Sin embargo, su pase es interrumpida por Rosa Clep, quien ataca a Bond en una breve pero intensa pelea. Para fortuna de 007, Tatiana interfiere y Clep muere. Finalmente, nuestro dúo protagonista se relaja y pasea por los canales de Venecia dando fin a la película. From Russia With Love es un clásico del cine de espías y varios Bond fans la ponen como una de las mejores entradas de la serie. Mi opinión es diferente. Si bien la cinta está lejos de ser mala, nunca la ha encontrado como una de las mejores películas de 007. La trama es muy interesante y original. Sin embargo, a veces se complica de más y la cinta se llega a sentir pesada gracias a la gran cantidad de diálogo de exposición. Sean Connery siempre hace un trabajo notable como James Bond y aquí no es la excepción. Daniela Bianchi como Tatiana Romanova da una buena actuación. Por desgracia, el personaje no es muy interesante y lo único relevante que hace es matar a Rosa Clep al final del largometraje. Se podría decir que toda la organización espectre es la fuerza antagónica a la que los personajes principales se deben enfrentar, pero si tuviera que elegir a un villano, diría que es Rosa Clep. Al igual que Tatiana, el personaje es muy olvidable y no representa un reto físico para Bond como si lo hace Red Grant, uno de los puntos a favor más importantes de la cinta. Pasando a los aliados, Karim Bey es uno de los personajes más memorables del largometraje, ya que es muy carismático y sí le es de gran ayuda a ser 07. Algo que también quisiera mencionar es el excelente soundtrack de John Barry, que sin duda es una mejora si lo comparamos con el de Dr. No. Desafortunadamente, a veces el tema de James Bond está puesto en escenas que no lo meritaban. Aún así, no es un problema grave. Siguiendo con los aspectos negativos, el ritmo de la cinta es muy inconsistente. El primer acto se toma su tiempo para desarrollar las cosas. El segundo es más intrigante y varias escenas generan suspenso de manera sublime. Lamentablemente, la película se desinfla en el último tramo debido a que la trama no sabe a dónde ir y se pierden un sinfín de escenas de acción irrelevantes. En lo personal, tengo que estar en un mood muy particular para disfrutar From Russia With Love. No es como por ejemplo Sky Follow Goldfinger, películas que siempre puedo ver y me van a gustar sin importar mi estado de ánimo. Como han visto, no soy el mayor fan de esta cinta. Espero que mi opinión no les impida disfrutarla porque objetivamente hablando sí es de lo mejor que tiene para ofrecer. Bond. James Bond.